La inseguridad tiene que atacarse de manera multifactorial. Tenemos que entender cuál es el problema de raíz y atacar el problema que ya existe. Entonces es fundamental fortalecer ese pilar que es la familia, hacer el esfuerzo para que se mantengan en las escuelas, hacer el esfuerzo para que tengas un empleo bien remunerado, para que haya una certeza financiera en tus hogares, en tu casa y sobre todo tener esos servicios eficientes, esos servicios básicos, porque también pueden generar inseguridad. La falta de alumbrado público genera inseguridad, la penumbra da la ocasión. Entonces es fundamental atender la inseguridad de diferentes vías, desde que lo origina hasta atacar el problema que ya existe. Es importante fortalecer nuestras corporaciones policiacas. Es primordial homologar el salario del preventivo del policía municipal al policía estatal. Tener una estrategia obviamente con corporaciones estatales y federales para aquellos delitos que se originan del foro federal, pero sobre todo necesitamos nosotros, nuestra corporación, uno es remunerarlos bien, dos es equiparlos, tres capacitarlos, certificarlos, cuatro es aumentando el número de policías y además aumentando el número de patrullas. Una corporación confiable, una corporación cercana, amigable con la ciudadanía, que tú puedas realmente hablarle a un policía y que tengas esa confianza que te va a brindar, que te va a respaldar. Y eso se logra mediante un plan, un plan de trabajo que en su momento nosotros tenemos que implementarlo con el apoyo de expertos, de estrategas, para que tengamos una corporación eficiente, sobre todo una corporación que le brinde la certeza de tranquilidad y de paz a la ciudadanía zacatecana.